Muy buenas chicos, Rico al habla, como estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Resident Evil Remaster Estamos en el capítulo 3, con Chris, modo campaña, enemigo invisible Hoy nos toca, bueno, hacer unas cuantas cosas, lo primero Conseguir, que va a ser ahora, vale, vamos a intentar sacar las dos más caras que nos quedaban Vamos a meter las dos que tenemos Bueno, no, vamos a meter ninguna, venga Vamos a conseguir las otras dos, después, eh, sí, para tener más espacio, más que nada Pues las cogeremos las cuatro, chicos, y las colocaremos, vale, así que De momento vamos a ir despacio Pensándonos todo bien con calma Este capítulo creo que va a ser un poco difícil, vale, porque tenemos que pasar por, eh Bueno, la sala donde estaba la anaconda, os acordáis? Para colmo, evidentemente va a ser invisible, vale No creo que esto sea tan fácil como para que encima a esta serpiente o a este bicho se la pueda ver Supongo que no Pero bueno, sin un punto muy bueno, ¿no? Que se la pueda ver, pero, en fin, eso va a ser imposible Pero bueno De momento vamos a ir por aquí, vamos a la sala del piano Ahí estaba Rebeca A ver, a ver, aquí zombies, a ver, a ver A ver, por favor, comportaos Vale Muy bien Sí, dejamos a Rebeca practicando en el piano, os acordáis, chicos Así que ahora, en el cambio de capítulo, del 2 al 3, supongo que ya habrá practicado, ¿no? Vamos a ver Lo suficiente, si no Vamos a ver Chris, Chris, creo que lo he conseguido Vale Vaya, vaya Vale, nos ha abierto el pasadizo este, muy bien Bravo, Rebeca, ya eres un poco útil Ya sabes hacer algo en la vida Tocar un piano Bueno, por algo se empieza, ¿no? En fin ¿Esto para qué era? Vale, aquí no estamos encerrados completamente Esto es una trampa, ahora Porque tenemos que meter el otro emblema Que no tenemos, ¿verdad? No Vale, pues hemos hecho un poco el tonto Porque ahora tenemos que salir de aquí, chicos Y coger el otro emblema que estaba fuera, ¿vale? Así que Podríamos haberlo cogido antes, pero bueno, no pasa nada A ver, aquí hay algo, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Que veía aquí de forma intensa A ver, diario, de Trevor ¿Qué nos cuenta el querido Trevor? Por favor, ya han pasado 11 días tal, tal, desde que llegué a la finca Ya no me explico qué es lo que ha pasado Vale, pero no me lo cuentes En otro momento, quizás No me interesa Si te mueres, pues estás muerto En fin, ya os dije que el tema de los diarios y demás Vamos a saltarlos, chicos, ¿vale? Este lo he cogido porque estaba ahí Y realmente no me acordaba que era un diario Vale, así que Todo lo demás, pues Lo saltaremos Vamos a ir a... De forma rápida Y ya está, chicos A ver ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡Hostias! ¿Qué cojones? Joder, tan feo eres, Chris Madre mía Casi te dan toda la nariz, hijo Bueno Vale, a ver Ha salido un zombie de ahí, creo, ¿verdad? Vamos a ver cómo Cómo cruzamos otra vez allí Sin que nos muerda Este amable, buen hombre Vamos a ver Buen hombre, ¿dónde estás? Vale, está caminando Vale, vale Este es un zombie normal Joder Está caminando, ¿no? Está En mi puto culo, tío Vale, bueno A ver Ya sabemos que está ahí O sea, ya En cuanto salgamos Nos está esperando Pero bueno Vaya bienvenida, ¿no? Nos ha dado Aquí el buen hombre En fin Vamos a ver Vamos a coger esto Este emblema Y metemos el otro Rebeca, no te asustes Querida mía Aunque me he encerrado Ahora Mira, magia De repente se abre Y con otro emblema Impactante ¿Verdad? Pues sí Bueno A ver ¿Estás bien ahí? Vale Estamos bien Y le dices que sí Estamos en cuidado Chris No la mientas a Rebeca Hombre Dile que te estás muriendo Estás aquí medio muerto Que te cure, ¿no? Joder Que poco te cuidas Bueno En fin Ahora sí Vamos a matar a este A este A este buen hombre Ala Ahí tienes Vale A ver Colocamos este otro emblema Que hemos cogido Y ahora Si no me equivoco Salía el puzzle De El reloj Que esto era sencillo ¿Vale? Vamos a hacerlo directamente Porque si no me equivoco Es fácil Es sencillo Vale, vais a ver que Bueno, no tiene tampoco Mucha complicación Simplemente Bueno, a ver Nos dice Cuando se veis Atravesado el uno al otro Vuestro camino se abrirá Ante vosotros Y parece que la maquinaria Del reloj puede girarse ¿Lo intento? Pues sí, Chris Estamos aquí para eso Venga, así que Vamos a girar La grande ¿En qué dirección? La derecha Si escogéis la derecha Tienes que girar dos veces A la derecha Vale, es decir Esta Que vamos a intentar Pulsar Y otra más ¿Vale? Si pulsáis la izquierda Pues dos veces En la misma dirección ¿Vale, chicos? Y ya, pues El puzzle Se queda resuelto Como veis Es sencillo ¿Verdad? Tengo que estudiar Tampoco mucho Para esto Pero bueno En cualquier caso La solución La tenéis en este cuadro Si no me equivoco A ver Aunque no dice mucho No dice tampoco Una mierda Pero Se puede Más o menos Bueno, pues Averiguar, ¿no? Con esta Esta pequeña pista Chicos Es el cuadro De los caballeros Luchando Uno de ellos Apuñala el pecho De su adversario Que enunde la espada En la cabeza de este Bueno Pues lo dicho Pulsáis dos veces En la misma Dirección Y ya lo tenéis Hecho Muy bien El tema de los puzzles Fijaros, no sé Me resulta más difícil En la entrega original En la versión original De Play 1 Que ya sabéis Que era exactamente Igual que este Pero con gráficos Pues más penosos Más cutres Pero bueno Esa versión era Incluso más difícil Que esta, ¿no? Me atrevería a decir La primera entrega Original Pero bueno En fin Hemos cogido esta llave Llave escudo Vale Y ahora El gran misterio, ¿no? ¿Qué puerta abre esta llave? Bueno, mejor dicho ¿Qué llave abre esta puerta, no? Sería el Lo correcto Vamos a ver Pues Esta llave Abre la puerta Que estaba Justamente por aquí Tras esta puerta A ver Creo que sí Si la memoria no me falla Vamos a ver Llave escudo Me suena que es esta puerta ¿Verdad? Sí, esta es Vale Bueno No sirve para nada Venga Vacía el bolsillo, Chris Muy bien Bueno Atención Agarraos bien al que podáis Viene un encuentro contra La anaconda Chicos Y es invisible Vale, así que Vale, así que Bueno No os vengáis No os perdáis la concentración Porque A la mínima Nos come Hola, bicho Vaya bienvenida me das ¿Qué tal? ¿Cómo vas a boca? ¿Comes mucho? Pues Lo siento Pero hoy no voy a hacer Tu merienda De hoy Vámonos, Chris Vamos, vamos, vamos Vamos Cogemos esto Cagando hostias Y nos piramos Vale Ha salido bien Bueno Vale Pues nos queda una Chicos, una más cara Está abajo Precisamente Vale Así que Vamos a intentar Cogerla Venga Vale Escucho pasos Nos hemos pasado un zombie Y no nos ha mordido, tío Este Está bizco Este zombie Invisible y bizco Bueno Joder No Bizco no está Desde luego Qué cabrón Abrete la puerta, tío Joder Socorro Socorro Que me comen Vale A ver Vale, vale, vale Quieto, quieto Aquí hay un zombie Convertido encima Vale, venga Ahí te quedas Bonito Hostia Pero este corre más Este por las escaleras Corre más Vamos, Chris Métete aquí Joder Qué mal rollo, tío Bueno A ver Vamos a dejar Esta llave No Que ahora hace falta Para abrir la puerta Chicos Que nos da acceso A la última máscara Vale No la dejéis En su lugar No sé si meter La escopeta Que yo creo que sí Vamos a meterla Vamos a ver Sí, la escopeta Con la munición Vale Bueno Bueno A ver Si nos da mucho por culo El zombie este Lo liquidamos Aunque no creo que dé tiempo Porque la puerta Está justamente aquí ¿Verdad? Sí Vale Cojonudo ¿Se puede estar peor? El pomo está roto No se puede pasar por aquí Joder Mala suerte Hostia puta Chris Estás gafado, tío Pues nada A por este Vamos a matarlo Venga Vamos a darle un poco de Vale Has caído, tío Avísame Joder Avísame Mi arma No me hagas gastar balas Bueno Vale Tenemos dos espacios Muy bien Vamos a intentar abrir la puerta Al final Porque habían dos plantas Entre ellas Una roja Si no me equivoco Y una verde Y como estamos un poco tocados Vamos a intentar Es que aquí fijaros que A la mínima nos dejan Nos dejan bastante mal Chicos Y eso que estamos jugando Como ya sabéis Es el modo normal Si ponemos el modo difícil Imaginaros A la mínima Un toque Pues Nos mandan Pues eso Muy rápido A la mierda Pero bueno Vale Había una planta solo Pues No sé por qué pensaba yo Que aquí había más plantas Y hay una solo Bueno No pasa nada La usamos Y listo Vamos a dar toda la vuelta Venga Que putada la puerta de abajo Joder Que no está abierta Bueno Vamos a ver Esta puerta que está aquí Ya la examinamos ¿Verdad? Si No hay nada Vale Perfecto Pues venga A esquivar más zombies Como se pueda Vamos allá Vale Vale Joder Tío Suéltame que tú corres mucho Capullo Vale Creo que nos hemos cruzado Con otro Y no nos ha visto Nos ha visto O no nos ha comido No tendría mucha hambre El pobre Bueno Pues gracias En fin Bueno pues Toda la vuelta por debajo Chicos Una vuelta un poco Absurda ¿No? A la vez que importante Joder Por una puta puerta Que no se puede abrir Nos obliga a recorrer Toda la mansión Prácticamente Por el otro Extremo Bueno En fin Aquí había algo ¿Esto qué es? Un mapa Vale No llegamos a cogerlo Bueno Tampoco pasa nada Por un mapa No pasa nada Chicos A ver ¿Qué tenemos? ¿Quién nos visita en esta estancia? Perros Uno Un perrito Ah no Hay dos Quien dice uno Dice dos Quita Vale A ver Atención a esta sala Que parece segura Pero Bueno Ahí vemos los gritos De los zombies Están aquí ya Un poco Un poco hambrientos Los pobres Estos si que tienen hambre Así que Son tres Vamos a intentar A ver Lo primero Usarle el spray Que no me fío Vale Este ha caído Ha caído Pero no ha muerto Venga Otro Muy bien Venga Otro más Perfecto Ahí Muy bien Vale Chris Muy bien Pues si esto se ha aparecido a poco Esperaros Puedo que aquí hay dos más Vale Pero están entrando Vale Estaban llegando Estaban llegando Los pobres Joder Bueno A ver Hemos llegado Muy bien Esta es la sala Donde tenemos que coger La otra Máscara Chicos Que nos queda la última ¿Cómo se resuelve esto? Pues Muy fácil No os preocupéis Que esto es más sencillo De lo que parece Vale Ya lo hicimos Como ya sabéis En los modos de Chris y Jill Modos normales Pues aquí es igual Vale Si no os acordáis Si no os acordáis O no recordáis O estáis viendo estos vídeos De este modo La primera vez Pues es simple Tenemos que Con los cuadros Formar colores De tal forma que la corona Como veis sea verde Vale La corona verde El collar Morado Y el brazalete Naranja Vale Con los cuadros Así que Vamos a ello Este buen hombre Por ejemplo Tiene el brazalete Vale Si lo pulsamos Que sale Verde Nada No nos interesa Pulsamos el siguiente Este Este viejito Con cara de moribundo A ver Morada Este si Por ejemplo Este si A ver Si fijaros Colgante morado Que corresponde Con el cuadro El color del cuadro Muy bien A ver Pues siguiente cuadro Es este No Si Vale Vale Nos queda Este Que es el que hay que cambiar Al color Naranja 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 Tío No blanca Venga ya A ver Vamos a pulsarle otro Porque si os fijáis Hay seis cuadros De los cuales Dos de ellos Son iguales Vale Ahora Muy bien Venga La tenemos Que máscara es Vamos a ver Que tenemos Chris Cuéntanos Una máscara sin boca Vale Máscara sin boca Muy bien Perfecto Vale Ahora viene la parte Más divertida Otra vez Recorrer Toda la La mansión Para dar toda la vuelta Esto es lo que falla Con Chris ¿Veis? Con Jill Dado que estas puertas Se abren con una pequeña Cosa que Jill Pues tenía la ganzúa Y eso no No había problemas Con ella Pues Es lo que falla ¿No? Aparte de los espacios Que Jill tenía más Pero bueno Como Chris Como ya dije Aguanta más golpes Más resistente Una de las grandes cualidades Que tiene este hombre Pues A ver No me muerdas Maleducado Joder No me muerdas Vale A ver, vamos a echar un vistazo al mapa Porque tenemos que ir al baúl Donde hemos empezado el capítulo, chicos ¿Por qué? Dado que en el baúl están las tres máscaras Que nos quedan, hemos cogido esta, que es la que hemos obtenido ahora Pues hay que coger, para colocarlas, las cuatro ¿Vale? Así que vamos al baúl más cercano Que es el que estaba Estaba yendo Sí, bueno, por aquí arriba, realmente Se podía ir por abajo, pero Como seguramente hay más zombies Pues vamos por arriba y ya está Venga Aunque aquí no sé si habrá alguno Vamos a ver Sí, hay uno, lo escucho Pero no sé dónde está Ah, mira, ahí está, vale Vale, vale Nos está dejando ahí el aliento, el pobre Sí, venga, tranquilo, ya me voy Respira Vale Bueno ¿Qué os parece si guardamos? ¿Os parece bien? Porque ahora, bueno Tenemos que luchar Obligatoriamente contra un Un zombie convertido Y más resistente, ¿no? De los habituales Con lo cual Bueno, la situación puede ser un poco crítica ¿Vale? Coger la escopeta Todo lo que podáis Si tenéis munición Con seis tiros de escopeta Creo que bastará Supongo yo Pero vamos a intentar coger Medicina Sobre todo Las cuatro máscaras Y ya está Porque no se puede más No se puede nada más Bueno Pues guardamos, chicos A ver No me curas Vale Gracias Muy amable Rebeca Luego te doy un pin De Chris Que son coleccionables A ver Vamos a guardar Bueno Estupendo Cuando tengas todo listo Pues Vamos a Otra vez al Al hall principal Y vamos a Colocar las cuatro máscaras Chicos A ver que Que plan tiene el El zombie que nos aparece ahí Si nos come No nos come No nos come No nos come No nos matamos Vamos allá A ver No sé si esta puerta No, esta puerta no Porque detrás de esta puerta Que está aquí Sin la Pris Habían dos zombies Me parece Vale Si los habéis matado Cosa que en mi caso no Me parece que no Y no sé ni para qué entro Pero bueno Si, vale Date la vuelta Date la vuelta Vale Joder Vete a hacer puñetas Hombre ya Nada, nada Mejor por el otro lado Chicos Nada A ver Vamos a Otra vez que nos cubre Rebeca Un poco tonto ahí Lo que he hecho Ya lo sé Perdonar Pensaba que no había Nadie ahí Pero bueno A ver Rebeca Vamos Cúrame otra vez Es un poco torpe Chris Ya lo sé Pero En fin Mientras que tú le cures Todo bien Me tienes que decir Cómo lo haces Rebeca Qué técnica tienes ¿No? Para curar Joder Es impresionante tío Bueno Ahora sí chicos Vamos al grano Vamos a ir por arriba Que no ve nadie Bueno sí A ver el zombie Está convertido Pero como hay espacio Amplio Pues Se lo puede esquivar Con cierta facilidad Así que Vamos allá Vale A ver ¿Por qué me das tío? Eres un mal educado ¿Eh? ¿Sabes tu madre Que vas a ir por la vida? Puto zombie Arañando Al personal Joder Vale Nos ha dejado Bueno Nos ha dejado bien No estamos en cuidado Perfecto Pues venga A ver No sé si por aquí Cogimos la munición de escopeta Que parece ser que no Que está Está aquí Esto nos va a venir bastante Pero bastante bien chicos Porque Bueno no hay espacio Pero No os preocupéis Porque en lugar de colocar Las cuatro máscaras A la vez Vamos a colocar una Cogemos la munición Y colocamos el resto Así tenemos un poco más de De tranquilidad En cuanto a munición se refiere ¿Vale? Porque con seis balas Y más siendo invisible ¿No? Pues es posible que algún tiro No fallemos Pero bueno Confiemos en que no En que la puntería de Chris Sea eficaz A ver ¿Qué puta máscara Va aquí colocada? Vamos a ver De piedra Con agujeros en la boca Esta es Vale Venga A ver A ver ¿Qué es lo que máscara? ¿Qué es lo que máscara? ¿Qué es lo que máscara? Muy bien Muy bien Colocamos el resto de máscaras Esta Esta Vale A ver ¿Qué máscara va aquí? Por favor Máscara sin nariz ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta Vale Bonita lápida ¿Verdad? No está la bienvenida Esta tiene regalito dentro No está la bienvenida Venga Allá vamos Última máscara Adauz abierto Situación un poco delicada Vamos a acercarnos Para que el zombie se levante Mira Aquí hay más munición Pero no puedo cogerla No me da tiempo Tío No serás tan amable De no levantarte Antes de que coja la munición Tío ¿Verdad? No Bueno Chris Venga Desenfunda Vamos a ver dónde estás Que te vea yo Vale ¿Te ha gustado eso? Pues Ala Ha sido fácil ¿Verdad? Lo que yo os aconsejo aquí Fijaros es En cuanto Notéis que le deis En el primer disparo Pues continuar ¿Vale? Aunque no le deáis Pues continuar dándole Chicos Porque si no Es posible que le perdáis Un poco Un poco la vista ¿Vale? En ese sentido La orientación Vaya Del Del zombie este O lo que coño sea esto Lo cual es fácil ¿No? Ya veis Cuatro balas Y a la mierda Al hoyo Muy bien Hemos cogido Esto Objeto de piedra y metal Pues venga Vamos a colocarlo Vamos a intentar salir De aquí De la mansión Para dirigirnos A la otra La otra casa La casa abandonada Vamos a ver Otra vez Toda la vuelta Hay que dar Chris Vas a acabar un poco harto Ya lo sé De tanto andar Pero bueno Estás acostumbrado A fin de cuentas A ver Hola perro Hola perrito Joder Encima te saludo Y me muerdes Tío Eres un mal educado Otra vez ¿Qué cojones? Quita coño Me pega la rabia Tío Será cabrón Encima de que le saludo Bueno Vale A ver Por si fuera poco Está aquí este pueblo A ver ¿Quién puede más? Vamos Venga Joder Qué tensión Por el amor de Dios Un zombi ahí en medio De los que corren Que se las pelan Bueno A ver Cómo estamos Cuidado Un disparo Y venga Vale Este zombi Es más tranquilo Este es más calmado Este no tiene tanta prisa Vamos a ver ¿Dónde estás? Te pillé Amigo Vale A ver Aquí Me parece que hay otro Me parece no Estaba ahí Qué cojones Encima no No le tumbo Tío De un escopetazo Venga ya Capullo Bueno Vale Nos hemos librado Chicos Muy bien Esta parte puede parecer un poco difícil Pasarla ¿Vale? Es decir Coger las cuatro máscaras Venir hasta aquí Para colocar esto Y bueno Salir ¿No? Esto puede ser complicado Con estos tipos invisibles Pero bueno Si lo conseguís Pues Perfecto Ya prácticamente Desde aquí hasta la mansión Bueno La mansión no Tenemos ahora que coger El camino de la De la parte de abajo Y llegar A una casa Que estaba abandonada A ver Aquí tenemos un spray Vale A ver ¿Qué coño haces Chris? Hijo Coge el spray ¿Tanto te cuesta? Es un spray No es un virus A ver Alza la mano ahí Venga Vale Y esto también Que lo he visto De reojo Esta ¿Esto qué es? ¿Qué era esto? Una granada Vale Armada de defensa Muy bien Pues si Tenemos que ir por aquí Chicos Para llegar a la casa Abandonada Vale El camino está Está libre De todo tipo de bichos Así que no os preocupéis Que va a ser fácil Bueno había cuervos No me equivoco Pero Pasando rápido y tal Pues son inofensivos Vale Así que no hay mucho Mucha complicación Vale Tenemos el puzzle de Estas estatuas Tenemos que pulsar Esta por ejemplo Que mire Para empezar Mal Hostia puta Mire hacia el norte Hacia el norte O hacia el oeste Espera Vamos a ver Ahí A la derecha La flecha a la derecha Y ahora Una secuencia La saltamos Aquí abajo Está la otra estatua azul Bueno El molinillo este Que da vueltas Y tenemos que pulsarlo A ver Al norte Ahí Vale Puerta abierta Muy bien Pues venga A ver Aquí estaban los cuerpos Cosa que me estoy acordando Si cogemos el blason Del viento Os acordáis Este blason Que cogimos Si lo colocamos En estas tumbas Obteníamos la magnum Pero bueno Es un poco tarde A la que Volvamos otra vez A la mansión Ya sabéis Hay que volver Vale Pues Lo colocaremos Y sacaremos este arma Chicos Esta Esta potentísima arma A ver ¿Quién ha gritado? Esta puta tío Están ahí Están tonturando a alguien Vale A ver No quiero zombies No quiero zombies por medio Por favor Vamos Chris Venga Corre como puedas Si te muerden Te han mordido Pero no Vale A ver Este es un mapa Que esta visible Vamos a cogerlo Ya que esta aquí Que no cuesta mucho cogerlo Tienes el mapa Del patio Vale Venga Un mapita mas Tenemos aquí un baúl Con una maquina Pero No hay cinta ¿Verdad? Para No Para coger Para guardar Bueno No pasa nada Vamos a ver Aprovechamos el tirón Y ya pues Vamos a la otra casa ¿No? Cogemos la manivela Que esta próxima Vale Tampoco estamos lejos Que digamos Así que ya ahí pues Acabamos el capítulo Chicos Y ya está Venga Salimos de aquí Quería haberlo dejado aquí La verdad Pero En fin Vamos a continuar A ver Vaya Que guapo ¿No? Joder A ti no hace falta maquillarte Madre mía Bueno Lo que no sé es como no me he dado Sinceramente Porque ahí siempre Casi siempre nos pilla ¿No? Al intentar Esquivarla Pero bueno Ha habido suerte Vale ¿Qué ha sido eso? A ver ¿Qué ha sido eso? A ver No me jodas Tío No, no, no Ningún zombie Por Dios Que no me de sustos Por Dios Que no empiezo la cosa Vamos Vamos, venga Ahí Podríamos haber cogido Vais El emblema Que os he dicho antes El blason del viento Joder Bueno Hay tiempo No os preocupéis Ese arma ya se cogerá Me gustaría haberla cogido ahora Pero En fin No pasa nada Sigamos A ver Por aquí esta vez Vamos a ver Aquí perros Creo A ver No me interesa Cuelga la llamada Anda Chris Por favor Que estás en plena misión Plantas Vamos a coger esta Si me da tiempo Vamos Chris Eso es Hay perros O sea Mucho cuidado Chicos Hay tres Además Si no me equivoco No sé dónde están Ahora mismo Pero Mira Ya vienen Ya vienen Ahí están Bueno Venga Ahí os quedáis Jugar entre vosotros Anda Vale Vamos a vaciar El estanque este Con la manivela Que hemos cogido antes Muy bien ¿Para qué es esto? Pues ya veis Esto vacía El estanque este Y ya podemos cruzar Evidentemente Chris no tiene Dotes de nadador El pobre Se ahoga Se intenta cruzar Con el El puente Levantado ¿No? Todo el agua Pero bueno Que tenemos Cuervos Un surtido De cuervos No venga A esquivarlos ¿Esto qué es? Una planta Roja Vale Viene como Anillo al dedo ¿Verdad? Porque tenemos una verde Casualmente Y va a ir combinada Rápidamente con esta Vale Perfecto Pues venga Chicos A la casa A la mansión Vale Ya hemos llegado Estamos en la mansión Vale A ver que tal Nos reciben aquí ¿No? Vamos a ver Tenemos plantas azules Vamos a combinar Sí Para hacer una mezcla completa La roja y la verde Muy bien A ver Ahora Muy bien Vamos a entrar en la sala De guardado Que es esta Si no me equivoco Y ya pues Lo dejamos aquí Chicos En el próximo capítulo Pues recorreremos esta mansión En busca de lo que Lo que haya Vale Un par de llaves Y en fin Vamos a dejar Eso sí La manivela Que ya no hace falta Vamos a dejarla No voy a hacer que Ocupemos ese espacio Aquí tontamente En el Inventario de Chris Tan pequeño Y bueno Pues hasta aquí el capítulo Chicos Espero que os haya gustado Os hayáis divertido Una vez más En este modo Y nada Próximamente el capítulo 4 Chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Chicos Y hasta la próxima Gracias a los que me ¡Gracias!